El parlamentario nacionalista Javier Díez Canseco señaló que gracias al expresidente Toledo, el gobierno de la concertación ha terminado debido a que ha dado libertad a sus congresistas para decidir. Primero porque me parece muy difícil que una campaña funcione, donde cada uno opina libremente como quiere y no discute, ¿no es cierto? O sea, dejar en libertad toda una bancada, de cada cual voto, según le parezca, me parece poco propicio para un manejo político. Asimismo, señaló que si el oficialismo y la bancada de Fuerza 2011 tienen acercamientos, él no será partícipe, porque el solo suponerlo es inadmisible. No he participado en ninguna conversación ni participaría en ninguna alianza con fuerza. ¿Qué pasaría si hay un acercamiento, hay visión de acercamiento en esa necesidad, en esa búsqueda de votos? Yo creo que más allá de lo que le menciono, no tengo más que declarar. Yo no participaría. Si ya se siente lejano usted del gobierno, si hay un acercamiento, ¿qué pasaría con la fuerza que representó usted? Hay mil escenarios posibles en ese terreno. Yo no me pongo en el escenario de una situación de ese estilo, porque hemos tenido una posición muy claramente diferenciada del programa, de las propuestas políticas y económicas del fujimorismo. No me pongo en el escenario de una situación de este estilo y no la manejaría de ninguna manera como una situación aceptable. Gracias.